¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deberás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Pero el niño hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!